Hola. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola a todos. Bienvenidos. Bueno, quería hacer este pequeño y corto video para que quede registrado sobre los viajes que vamos a hacer en estos meses aquí en Egipto. I wanted to make a short video to explain about the trips we are going to make in this... Well, here in Egypt in this next month. Bueno, en primer lugar, debido a que en algunos países se está abriendo la posibilidad de viajar y muchos estaban preguntando si podían venir a Egipto, estuvimos hablando aquí la posibilidad de que puedan venir personas y, bueno, se abrió la posibilidad, pero en grupos muy pequeñitos con todos los cuidados necesarios. Así que, bueno, por esto mismo lanzamos esta opción de que se pueda venir de a grupos pequeños a Egipto durante este año. So, um, the first thing I wanted to share was, is that, um, um, that, uh, due to the situation that we had in this, uh, in the world right now with all this, um, pandemic, um, um, it was impossible to bring, to, to make these big trips as we always do here in Egypt. But, um, because some of the countries are opening right now to be able to, to travel. And, um, and, uh, because also, uh, there's, there is a lot of people asking if they can come and so on, uh, we've been working to, um, to try to understand if we could bring people to Egypt to make some, some things. And, um, and, uh, we, we got to the point that it was possible. Um, it was possible, but in tiny groups. So no more than 24 people, they said. So this is why we opened this, um, past weeks, this two weeks ago, I guess, we opened this opportunity to come for those who are able to, to come to Egypt in tiny groups. bueno, como los que me vienen siguiendo ya saben una de las cosas que más allá de la fundación, fuera de la fundación yo vengo haciendo son viajes en los que hacemos unas vivencias en relación al camino iniciático a aprender los conceptos de lo que es el camino iniciático trabajarlo en nuestro interior, hacer un proceso personal y a la vez que sea útil para el colectivo esto lo venimos haciendo desde hace unos años y bueno, en estos viajes visitamos los templos y las pirámides en visitas privadas y bueno, cosa que a veces es un poco complicado en un viaje normal de gestionar entonces, bueno, esos viajes que venimos armando siempre tienen ese objetivo, tienen el objetivo de trabajar con uno mismo y en trabajarse uno mismo hacemos una tarea planetaria entonces, los viajes que estamos haciendo, que he estado haciendo desde hace unos años son relacionados a más en el trabajo que he ayudado en estos viajes un viaje en los viajes que estamos trabajando en los viajes pero para que suele irse el proceso para que sea útil para la transporte para que sea útil para que sea útil para el trabajo So, um, we go, uh, sometimes to, uh, we go usually to the temples, to the pyramids, and we do like private visits, um, which is difficult to do, uh, just by, by yourself. Um, so, we do all, all these, um, things, and the whole process of the trips are to make an initiatic path, um, for, for ourselves, to, to grow, uh, in the inner aspect of ourselves. So, um, in these trips, um, what we do is different because they are small and they can't travel to other places. So, um, these trips are shorter, the ones we are organizing now, uh, because, um, um, y no podemos ir a cualquier otro templo, todos los templos están cerrados ahora mismo, y principalmente van a un barrio, y los barrios son prohibidos ahora hasta el próximo año, así que es imposible ir a cualquier otro lugar, así que el único lugar abierto es Giza, entonces la intención de este viaje, la intención específica del viaje en Giza, va a ser vivir los caminos iniciáticos en relación a los tres grandes grupos de sacerdocios que había en la época atlante en este lugar, y lo vamos a relacionar a cada uno con una pirámide, entonces en la primer pirámide, la pequeña, trabajaban los emenien, que eran los educadores, los que enseñaban sobre las leyes universales, luego estaban los arzayen, que eran los del centro, que eran los que enseñaban sobre la red y la conexión de todas las cosas, y luego estaban los idilien, que eran los que trabajaban sobre los elementos y la alquimia del ser, entonces por eso vamos a hacer una tarea de tres días y medio, casi cuatro, de casi cuatro días, en los cuales vamos a trabajar intensamente nosotros, en relación a cada uno de estos grupos que trabajaban el camino iniciático. Ah, so, um, what we are going to do in these trips is to, um, to work, um, constantly for three to four days, um, with the knowledge of the initiatic path according to the three main groups of the, um, of the, um, the priests and priestesses from Atlantean times in this region, so we are going to work in the first pyramid with the knowledge of the emenian, which were the ones teaching the seven laws of the universe and, and the creation itself, then we are going to work in the second pyramid with the Arsayan, which were the, the priests and priestesses that work with the connection of the network, and then the last one with the idilien, which were the four elements, the ones related to the work within, uh, in order to create, um, 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 to create, um, um, alchemy within, to become the universe. So in these three days, we are going to work constantly and we are going to go with inside the pyramids during the night, um, um, just for ourselves to work with this, uh, with this, uh, energies and with this information, and during the whole day, we are going to do many stuff, uh, to be prepared to go inside the pyramids. Entonces, en estos, and also, of course, the last thing we are going to go to the, to the Sphinx. Um, entonces, lo que vamos a hacer en estas, en estos viajes, en estas pirámides es trabajar a nosotros mismos, pero durante todo el día vamos a estar trabajando un montón de cosas sobre nosotros que luego los vamos a activar dentro de las pirámides. Eh, esto no se trata de hacer una activación de la pirámide, se trata de utilizar la pirámide para hacer una activación propia, ¿sí? Que ayude al, eh, a la red en general. So this is not about to, um, to make an activation in the pyramid. This is to use the pyramid to make an activation within ourselves and to, uh, spread this activation into the network of consciousness. Um, la razón por la cual vamos a estar trabajando, eh, 24 personas es porque vamos a trabajar en el aspecto positivo y el aspecto negativo de, eh, aspecto positivo y aspecto negativo de las 12 constelaciones, ¿sí? Que son los caminos de salida y, um, y de ingreso, ¿sí? Entonces por eso 24 personas que es el máximo que nos permiten. Um, so the reason why we were, we are going to be 24 people is because we are going to work with the 12, um, um, with the 12, um, constellations into aspects, the negative aspect and the positive aspect, which is the, um, the one going out and the one going in. So, uh, this is why. Eh, y básicamente lo que les quería informar es que, eh, teníamos planeado hacer un viaje en septiembre y en español y se llenó, ya está cubierto y abrimos la posibilidad de hacer uno en inglés porque había mucha gente en inglés y vamos a hacer uno en inglés en octubre que también se llenó, ya está, ya, ya está, básicamente. Entonces, eh, 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 quería aclarar esto para la gente que viene, pero también aclarar a la gente que se inscribió y que no, no entró porque, porque ya, eh, se llenaron los dos viajes, eh, que vamos a abrir posibilidades para otros momentos, ¿sí? O sea que probablemente hagamos uno más adelante en este año o el año que viene, no lo, no lo sabemos muy bien todavía, eh, pero bueno, eso para que, para que lo tengan en cuenta de que vamos a hacer más porque se, se llenaron enseguida los, los dos viajes que armamos. So, um, I am explaining all this for the people that is willing to come because, um, because what happened, uh, was that we, we set a date for September uh, in Spanish, and it, uh, it was already full, so we have the 24 people, and there were so many people in English, also, that we set another, another date in October, and the trip was also full, so we have the two dates, um, uh, uh, all complete, but I wanted to tell you that, um, that we are willing to open another chances and other opportunities for next month, maybe December or, uh, next year, uh, so we will open, uh, more, uh, chances for the people that were writing and, and that are willing to come. Bueno, les recuerdo que, eh, también otra cosa que por ahí se pregunta mucho es el valor de las cosas. Eh, nosotros, para que se entienda el valor de por qué cuesta lo que cuestan ciertos viajes, es porque, básicamente, no es que cobramos nosotros esa cantidad de dinero que cuesta el viaje, sino que, en realidad, nosotros vamos a, eh, o sea, desde el momento en que llegan a Egipto, eh, está cubierto todo lo que es traslados, visados, eh, bueno, todo, siempre, eh, comidas, agua, todo, absolutamente no tienen que gastar nada. En Egipto no tienen que poner nada. Eh, eh, y, además, eh, que tratamos de que sean en los mejores lugares posibles para estar lo más cómodos posibles y, eh, posible, y, eh, también, eh, porque todos los lugares a los que vamos, vamos en privado. Las visitas privadas cuestan mucho en Egipto. No es fácil, ¿sí? Eh, no es una entrada normal, sino que son, eh, son muy caras y, además, eh, hay un plus más que no es que vamos como arqueólogos, sino que vamos a meditar. Y meditar está prohibido en Egipto, ¿sí? No es, eh, algo que, o sea, se puede, pero, eh, es algo que también, eh, cuesta lo suyo, ¿sí? Entonces, eh, por eso mismo, es, muchas veces es tan, eh, eh, complejo. Y, a su vez, armamos estos costos, eh, para que, básicamente, pueda seguir yo, aquí, en Egipto, todos los días, haciendo lo que estoy haciendo a través de las transmisiones y escribiendo y demás, eh, y no, no tenga que irme a hacer otra cosa. Básicamente, y puede estar aquí todo el tiempo para esto. So, um, the thing, um, the other thing I wanted to talk about, uh, is, um, uh, is about the cost and why, um, why we, uh, why is the amount of money that you have to pay, that it is not that you are paying that to me, that, um, that the cost of the trips, even these ones from these next months and the big ones that we do, uh, they are expensive because what we do, uh, is, uh, when you put, uh, the first step, the, your, your first foot in Egypt, you don't have to pay for anything. Everything is already covered, the visa, um, uh, water, food, everything. You don't have to pay for anything else during the whole, um, days that you are here. Uh, and we try to, to bring the people into good places. So, so, so you are feeling comfortable. And also, um, uh, and also because all the places where we go, uh, we rent it for private visit, it's not only just normal visit. And also we do meditations, which is also something difficult to, to, to get because, uh, meditation like that is not allowed. Um, they, they allow you, but, uh, you have to, to, to pay also for that. So, um, this is why, uh, we are, um, um, this is why it, it goes so expensive, uh, to, to, to do all this. And also because we are going to literally in these three days rent each one of the pyramids just for us and rent the Sphinx just for us. And this is why, um, we have discussed and also because the cost, uh, is helping me to, one part of it is helping me to stay here, to do what I do every day with the meditations, writing and so on for, for me to stay here basically. And, uh, to, um, to do everything what I'm doing here. So, well, basically, eh, I wanted to share this as a base of the information of what we are going to do, 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 and, uh, and, uh, what else? Eh, I think it is, uh, and, uh, we are going to open more possibilities to come, okay, so yeah, yeah. I will, um, uh, 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 long time later. Yeah. Well, so I will go up, I'll keep note to have me, um, and I will get lets you know, uh, you know, us, um, and the Behesew see something in the future. So, um, so, um, so, um, this was all I wanted to share with you and that I am going to share in my social media everything to contact us in case we do another trip in another moment. So look at the social media so you don't miss it because we thought it would be difficult due to the situation but sadly we had the two of them in just one week and a half the two of them already closed. So that's it. Estén atentos a las redes sociales cuando publiquemos los próximos o escriban directamente al correo que aparece en las redes sociales para esto y bueno, básicamente eso. Entonces estén atentos porque vamos a ir publicando otras posibilidades de viajar y eso, ¿sí? Bueno, nada más, creo. Muchas gracias por estar ahí. Ah, bueno, y otra cosa que quería aclarar antes que nada porque a veces se genera esta confusión. Para hacer toda la tarea planetaria y todo esto no hace falta venir acá. No hace falta ir a las pirámides. No hace falta hacer nada más que el trabajo propio interior en sus casas, en su propia vida, ¿sí? O sea, no es que es necesario venir acá para hacer algo, ¿está? No es necesario. Simplemente que cuando uno hace un camino, cuando uno sale de su zona de confort, hace un camino, se pone a disposición de un grupo de personas, se trabaja en muchos aspectos mucho más rápido, ¿no? Se trabaja en muchos aspectos y encima estamos ayudando en la red colectiva a hacer más cosas, ¿no? Entonces, básicamente, es una elección personal que cada uno la puede tomar o no. Esto lo quería aclarar porque suele existir el error de pensar de que si yo estoy en casa no puedo hacer nada, tengo que estar en las pirámides para que funcione. No. Las pirámides son como amplificadores de conciencia, obviamente. Son amplificadores. Es como estar en una central de internet, podríamos decir. Y en casa solamente tengo mi Wi-Fi. Pero tengo mi Wi-Fi. Me puedo conectar a cualquier lado también, ¿sí? Simplemente eso. Así que lo que vamos a hacer acá es un camino. Es la gente que le gusta viajar, que le gusta hacer este tipo de caminos con otras personas, crecimientos de otras maneras y ya está, ¿sí? No hace falta estar acá. Yo estoy acá porque es mi misión estar acá. Abandoné toda mi casa, todo lo que podía estar haciendo en mi casa porque esta es mi misión, estar acá solo haciendo esto. Así que básicamente eso. ¿Sí? Nada más por eso. Así que la otra cosa que quería compartir before I leave is that sometimes we create this misunderstanding that we can only connect if we come here to Egypt or to some special spot in the world or whatever. And it's not like that. You can connect. You can transcend. You can do everything from your home in your daily life. You can do even greater things from your own home. So, it's not that if I don't come here, if I don't come here, I won't reach that. This is just for the people that are willing to make a faster learning and a faster process of everything with a group of people allowing itself to share this process with the other ones and people that feel and love to travel to do these kind of things and that they feel that, as I do, that the pyramids are amplifiers of this energy and this consciousness. Okay? So, that's it. So, everyone has this connection everywhere. It's like having Wi-Fi but the pyramids are like the place where all the Wi-Fi comes from. So, you can connect anywhere. So, it's not necessary to come here to do this. I choose to be here because this is my story. This is my choice. I could be in any other place but I decided to be here alone in this whole year leaving everything to be here just to work with that. But this is my choice. This is not because we all have to do it. So, thank you for being there. Gracias por estar ahí. Gracias por sumarse, por ayudarme a estar aquí también. Thank you for being there, for helping me being here too and for joining everything what I do. Así que nos vemos en una hora por el canal de la Fundación Arsayan para empezar con las meditaciones de la Semana de la Emoción. So, see you in one hour in Arsayan Foundation channel to begin with the week of emotion, the meditations. Nos vemos. Entonces, see you. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.